El proyecto consiste en que los nuevos modelos de coches conectados de SEAT recojan desde la nube central de la DGT toda la información en tiempo real relativa al tráfico, ya sea en carreteras con paneles informativos o en las ciudades con el estado semafórico. El semáforo envía una señal a la nube de la DGT sobre su estado actual y cuándo va a cambiar de estado y el coche recibe esta información, la interpreta y te avisa con la velocidad a la que estás yendo cómo te vas a encontrar el semáforo, de tal manera que si se va a poner en rojo pues ya te avise y empiezas a frenar antes de llegar al semáforo. Siempre que vayas a una velocidad inferior a la velocidad permitida, porque a partir de la velocidad permitida el sistema ya no informa al conductor y esto es muy importante para la seguridad diaria, pues esto siempre será una herramienta auxiliar que permitirá al conductor llevar un movimiento mucho más uniforme. Lo mismo que antes hacíamos con paneles de mensaje variable en la carretera, ahora lo podemos hacer pero en cualquier punto de la vía de tal manera que podemos llegar a todas las localizaciones de las carreteras españolas y no a los 2.000 puntos concretos que tenemos ahora mismo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.